Son cinco temas, mira. Uno se llama, bueno, los de mi autoría. No es por ti. El otro se llama, hay que cantar. El siguiente es, mira lo que son las cosas. Después vino, te prometo. Y ahora, mañana, mañana lanzamos el día seis de agosto, el quinto que es, soy lo que soy. Pero aparte hice una colaboración con Nicho Inojosa que yo te platiqué de una canción que no es de mi autoría, que es de Jorge Avendaño. Y me gusta decir los compositores porque fíjate que luego dicen, la canción de Luis Miguel y la canción de quién sabe quién. No, es la canción de los autores. Se llama, vuélveme a querer, que es una canción hermosa. Y otra de Memo Méndez, que es un productor maravilloso, un escritor increíble y autor de temas también increíbles, que se llama A veces llueve tan fuerte. Y te voy a contar, fíjate que esa canción es muy fuerte, es muy dura. Él la hizo hace unos años, fíjate, ni siquiera corresponde a este momento de la vida. Y sin embargo, pareciera que la hizo justo en el año de la pandemia, o sea, en todo este tiempo de la pandemia. Y creo que ha sido la que menos difusión, menos likes ha tenido. Fíjate qué cosas tiene, ¿no? La vida. Las que son más alegres, son de amor, un poquito como más idealistas, han jalado muy bien. Pero esa especialmente, yo creo que la gente ya está harta de tanta, de tanto mala noticia. Entonces, quieren algo que las saque de su marasmo. Y, pero es una gran canción. Y bueno, sigo, sigo haciendo canciones. Ahorita tengo como ocho que están en preproducción. Y eso me ha tenido muy ocupada. Porque aparte, con la de A veces llueve tan fuerte, hice el video. He hecho videos presenciales. Bueno, no presenciales, pero digo yo, saliendo a la calle. Creo que dos o tres nada más. Porque todo lo demás lo han hecho, por ejemplo, Jenny de Colombia hizo todo el video de hay que cantar con muñequitos y con todo. Entonces, ahora el de Soy lo que soy también hicieron, Valencia García, que es la presidenta de mi club, hizo un video padrísimo con dos fotos. Se aventó todo el video, pero con una dinámica también muy, muy padre. La realidad es que he estado muy concentrada en esa parte que me gusta mucho, que es escribir y que es ponerle música. También en una de las canciones está al piano, que adoro a Jesús Monarres, un cuate que hizo una, ¿cómo te explico? Con una gran, gran carrera también de musical, porque aparte él compone y canta y, bueno, es genial. Todo tiene un esfuerzo especial en cualquier ámbito. Lo bueno de la tecnología, digámoslo así, o de ese cambio que hubo de todo presencial, las mismas promociones que íbamos a cada pueblo, a cada estado y a la radio más pequeñita y a la radio más grande, con nuestro disco debajo del brazo y con nuestro promotor, ¿no?, de la compañía disquera, que fue toda, de verdad, toda una odisea burbuja. Pues hacíamos éxitos de verdad a lágrima, a esfuerzo, a sudor, a todo, porque pues es una república mexicana muy grande y de pronto muchos de nosotros nos pelamos todos los lugares. Era, era de ir a todos los lugares hasta el último rincón, justamente eso, que en realidad los autógrafos ahora, he dado muchos autógrafos virtuales, entonces, este, ya no es lo mismo. Eso de agarrar tu pluma y tan, 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 sobre el disco, sobre la foto, siento que le ha quitado ese romanticismo, esa sensibilidad. Me parece muy delicado lo que van a vivir los niños de ahora, cuando estén grandes, porque cada día nos robotizamos un poquito, ¿no? Claro que la nostalgia del pasado siempre existirá, pero ¿hasta qué momento? Porque ya el pasado para los de, dentro de 25 años, va a ser otro pasado. Entonces, a lo mejor es como cuando añoras a tu abuela y ya a tu tatarabuela, pues ya casi ni la mencionas, es a la abuela. José es una de esas cantantes, que además es espléndida cantante, además me cae súper bien. Ella, ella grabó de, de mis éxitos en mi soledad y la hizo moderna, muy padre, muy, muy, muy bonito. También Yuri, también Yuri en el tributo hizo en mi soledad y si hoy me quieres olvidar. Pero, y María José, por ejemplo, es el producto auténtico y real de, del éxito a través de los éxitos de otros. Es válido, es válido, porque ella le ha dado otro toque, otro, otro, otra, este, envoltura, otra magia. Hay que cantar que es así muy entusiasta y tiene muy buen ritmo. Que se, que oigan no es por ti porque no es por ti, es una canción nostálgica muy tierna, pero te dice muchas cosas, me encantaría que la, que la, que la buscaran. Te prometo, bueno, es una promesa de amor, es, es, es muy bonita, es muy romántica. Que otra dice, mira lo que son las cosas, pues también es un, es una canción de desamor que a todos nos ha pasado toda la vida, porque a veces le dices, mandas, como dicen, a calabazas a, a, a un personaje que llega a tu vida y ese personaje se va, pero no solamente se va, sino se enamora. Y tú te quedas sola, y eso se dice la canción. Entonces, cualquiera se puede, se puede identificar con esas canciones. Y bueno, la, la, la que hice con nicho, vuélveme a querer, bueno, más romántica no puede ser. Y son de esas románticas que, que, que cuando un chavo se enamora, va y se la lleva de serenata. ¿Por qué? Porque es, es normal. Hay un sentimiento especial en el ser humano que, 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 que tiene que agarrarse de ese tipo de, 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 de mensajes para, para llegar al corazón de alguien. Sí, lo estamos valorando. Si, si terminamos este año bien, como debe de ser, con, con la, 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 el éxito que estamos esperando, digamos, hasta diciembre, yo diría que hasta enero, que, por ejemplo, los fines de año es cuando la gente tiene más recuperación económica, en fin, en fin, en donde más te compran, ¿no? Entonces, haremos el disco. Si no, me seguiré subiendo temas que, al caso, es casi, casi lo mismo. Una tarde nos dejamos, han pasado tantos años, tú, tu vida, yo, la mía, tanto amor y cobardía. Cuando acorte la distancia y el silencio haga pausa, volveremos a encontrarnos sin temor de lastimarnos. Te prometo que voy a abrazarte y de mí no podrás escaparte. Cuando te abra de nuevo las puertas de mi alma Y te reto a quedarte conmigo Como tierra pegada en el trigo Suspirando de amor y cada noche Sin reproches Vuelves por amor Yo vuelvo por amor Tiempo de perdón Me amas tú Y te amo yo Quiero comentar y agradecer los comentarios de la gente que me quiere, que me sigue, ese ánimo que siempre me dan, esas palabras de halago, que se los agradezco al alma, a todos ellos. Toda expresión de amor que me han dado, se las devuelvo con creces. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Que me busquen en mis redes, que soy Ariana de México en todas, menos en las plataformas, que soy solamente Ariana, con doble N. Y que bueno, se suscriban a mi canal para que vaya yo haciendo mi comunidad, porque tengo muchos planes para desarrollar y el canal es muy importante porque ha sido para mí una inspiración siempre estar en la televisión. Yo tuve un programa que se llamó en casa de con Ariana y yo iba a la casa de mis compañeros agradecidísima contigo y con tu público. Les mando un abrazo, muchas bendiciones, síganse cuidando y no dejen de consumir música. Música, la música es el alimento del alma. No sé la expresión que quieran, pero no hay que dejar morir la música. Pues amigos queridos, yo estuve feliz en este espacio que me ha dado Marina Urrutia en Bajo los Reflectores y muy agradecida con todo el público que nos hace el favor de vernos. Como siempre, les quiero y les agradezco su cariño al mil. Son correspondidos. Música, la música es el alimento del alma.